La patrona la desayna, pero mira como huayna, girl La patrona la desayna, pero mira como huayna, girl El flow que te llevas es, ay, aquí competencia ya no, ay Nadie se compara a tu estilo, por eso andamos fire Andamos fire, pero mira como huayna, girl La patrona la desayna, pero mira como huayna, girl El flow que te llevas es, ay, aquí competencia ya no, ay Nadie se compara a tu estilo, por eso andamos fire Andamos fire, por eso andamos Vamos a bailar toda la noche hasta las doce Vamos a vivir la hippie life, vivimos del roce Aquí todo es natural, no me cambia mi pose Y estamos a los jay cortés porque no me conoces Tranquila hasta el fin, aquí estamos flow, please Nunca flow, please Sé que somos happy porque estamos buen, wey Tú siendo ni yang, yo sería tu jean Ella es un águila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve las masas Ella es un águila, una mujer entera Tiene su respeto, ella es la mera, mera Es de la plaza, esa es su casa Pero mira como mueve las masas Pero mira como mueve las masas Pero mira como guay, maca Pero mira como guay, maca